bien chicos bienvenidos a otro análisis del mercado cripto aquí tenemos a bitcoin y como podemos ver si tuvimos el movimiento que estábamos comentando al final estábamos esperando un movimiento de retroceso ahí a la media móvil al final el movimiento que estábamos esperando lo estuvo haciendo aquí en esta vela que hizo el primero de abril pero se quedó un poquito aproximadamente ahí a unos cuantos dólares de alcanzar la media móvil por lo tanto yo seguía dentro de la posición como veía que el precio comenzaba a lateralizar ok en esta zona como pueden ver tuvimos una dos tres cuatro velas en las que el precio no hizo absolutamente nada se mantuvo en el rango de precios de los 45 mil 500 y los 47 mil hasta el este momento es cuando ya está cumpliendo de forma clara a la vista uno de los requisitos que yo quería ver y era que me diera ese retroceso a la media móvil de los 20 días recordemos que aproximadamente el 1 de abril la media móvil de los 20 días se encontraba aquí por la zona de los 43 mil 900 pero como tuvimos esta lateralización bueno al final la media móvil que es justamente eso móvil se va moviendo junto con el precio y la terminamos encontrando en los 44 mil 600 sabemos que en esa zona especialmente en esa zona yo estoy previendo que podamos ya tener un movimiento bastante interesante para bitcoin para romper con la configuración bajista pueden ver que por encima ya no tengo medias móviles que me puedan estorbar por lo tanto el precio se puede disparar ok y ya continuar su camino por lo menos ahí a esos máximos históricos que claramente no lo va a hacer de un golpe pero bien estamos buscando entradas para bitcoin les voy a compartir pueden ver aquí dentro de va y beat que no llevo absolutamente nada no llevo ninguna operación la operación de bitcoin que yo tenía ya se sacó ok entonces no llevo absolutamente nada y hasta el momento no ha agregado nada tuvimos una fuerte caída para el precio de bitcoin sobre la media móvil de los 20 días y tuvimos ahí o estamos formando una pequeña mecha al final no hay que confiarnos de los movimientos que tengamos cuando estemos cambiando de vela sabemos que tenemos que esperar un poco para ver cómo se comporta el precio cuando abra la bolsa de valores el día de mañana que ya es cuando la mayoría de los inversores están arriba ya tradeando los mercados y los movimientos en todos los mercados son bastante definidos me voy a bajar al gráfico de cuatro horas para que podamos ver cómo bitcoin bueno no tenemos una configuración de nada simplemente rompimos un poco estamos manteniendo es muy posible que nos mantengamos con movimientos así durante todo el resto del día con subidas medio extrañas con bajadas medio extrañas lo interesante lo tenemos en el gráfico semanal aquí podemos ver claramente que bitcoin fue dio el retroceso se acercó a la media móvil de las 20 semanas y está intentando quedarse por encima al final sabemos que quedarnos por encima de la media móvil de las 20 semanas es lo que venemos esperando aproximadamente desde diciembre desde incluso finales de noviembre venimos esperando que nos logremos posar de encima de esa media móvil de las 20 semanas y al final lo estamos consiguiendo entonces claramente el precio ya está bastante fuerte bitcoin está bastante fuerte y pues bueno queremos volver a ver tremenda subida sabemos que cuando nos subimos cuando por primera vez nos posamos por debajo y después como en estas ocasiones que tenemos aquí atrás el precio se vuelve a posar y a romper la media móvil de las 20 semanas llegamos a tener subidas bastante considerables entonces está bastante bien el precio de bitcoin hay que seguirle poniendo el ojo de momento en el gráfico diario estamos haciendo una mecha sobre la media móvil de los 20 días al final se podría añadir una operación simplemente por rebote y poner tu stop loss por debajo si que se puede pero bien vamos a esperar a ver qué hace de bitcoin de momento se puede hacer una entrada con un stop loss en esa zona el precio si quiere subir nada tiene que hacer allá abajo o esperar al día de mañana a ver cómo termina esa vela porque al final bitcoin puede volver a dar otro movimiento hacia abajo sacar esos stop loss y volver a subir ya sabemos que no ya sabemos que bitcoin es bastante bueno haciendo esa especie de movimientos la suele hacer con bastante frecuencia lo vimos acá no parece que aquí ya te me regresas en la media móvil de los 100 días y al final termina rompiendo al alza para ahora sí dar el movimiento de caída que esperábamos así que bueno ahí tenemos una posible operación para bitcoin vamos a ver un poquito del resto del mercado vamos a ver axi infinity voy a quitar un poquito voy a limpiar un poquito el gráfico de lo que tenía aquí me voy a ir al gráfico semanal ok para actualizar mi mapa podemos ver que mis marcas aquí ya comienzo a actualizar cada que pasa una semana y se actualizan esas medias móviles semanales ok bueno de entrada podemos ver en axi infinity que el movimiento no se ve bien podemos ver las mechas que tenemos en la media móvil de las 20 semanas y que eso es terrible porque no estamos pudiendo pasar la media móvil de las 20 semanas lo que eso con la información que de momento tenemos nos marca que el movimiento va a seguir hacia abajo entonces no nos gusta para nada que axi infinity haya demostrado toda esa debilidad aquí tenemos axi infinity podemos ver que nosotros en esta zona de aquí habíamos hecho una toma de beneficios de la entrada que hicimos aquí abajo desde entonces estábamos fuera y esperando pacientes al precio de axi infinity podemos ver que rompimos dos medias móviles la media móvil azul de los 100 días media móvil blanca de los 20 días y al final tratamos ahí de ir a tocar esa media móvil de los 50 días y estamos tratando de rebotar al final sigo también sin ver alguna entrada para axi infinity al final está un poquito ahí bastante débil prefiero que el mapa esté más claro y esto seguramente lo vamos a ver en la mayoría de los activos que estamos haciendo en estos momentos una mecha pero pueden ver el gráfico de axi infinity la verdad se ve bastante dañado un poquito ya el movimiento hay que esperar a que la volatilidad disminuya un poquito y el movimiento quede más claro vamos con Binance Coin también para Binance Coin estábamos esperando un movimiento que sí está dando pero lo está dando de forma bastante lenta vamos a actualizar un poquito aquí el mapa podemos ver que acá tengo justamente este círculo amarillo que me estaba indicando que yo quería ver que Binance Coin llegara a esa zona al final podemos ver que sí tuvimos una subida pero no muy fuerte estamos lateralizando en esta zona y aproximadamente ya sea desde el día 29 de marzo hasta ya 6 de abril Binance Coin no se ha movido prácticamente nada ha quedado haciendo un movimiento en toda esa zona vamos a ver si se permite dar un retroceso a la zona de los 427 para tratar de buscar esa entrada y ese rompimiento que me puedas dar ese movimiento de ruptura que me puedes dar al tocar esa media móvil de los 200 días incluso ver que la puedas reventar vamos a ver a que nos dé ese retroceso de momento en esa zona Binance Coin es una zona ahí bastante olvidada yo no recomendaría hacer nada si nos vamos con Cardano podemos ver yo llevaba un corto con Cardano ustedes lo saben al final sigue ahí adentro ese corto ya lo voy a retirar ok voy a retirar ya ese corto que llevo en Cardano y estábamos esperando que nos diera por lo menos el retroceso a la media móvil de los 20 días blanca que tenemos aquí en la zona del dólar con 10 para buscar esas entradas para irnos con otra subida otra subida que queríamos llevar a la media móvil de los 200 días entonces de momento también vemos todo el mercado lateralizando y todo el mercado en este momento nos está dando ahí unas pequeñas mechas entonces cuidadito ahí con nada no hay nada que hacer veamos no ha hecho nada absolutamente en 5 casi 6 días ya hay que ser pacientes a ver si tenemos el día de mañana ese retroceso en la zona de 1 dólar con 10 que por eso les digo nada más vemos el mercado a esta hora para ver qué quiero ver yo el día de mañana o qué es lo que tiene la mayor probabilidad de ocurrir el día de mañana vamos a echarle un ojito a Ethereum aquí estamos con Ethereum podemos ver que la media móvil de los 200 días fue una resistencia bastante fuerte aquí la tenemos esta media móvil roja al final nos dio un retroceso y bueno sabemos que queremos ver qué tocas quiero ver qué tocas ahí esa media móvil de los 200 días de los 20 días necesito que la toques para buscar esas entradas para irme para arriba y ya se podrán empezar a dar cuenta muchos de los activos se encuentran cerca pero no están tocando como en este caso lo podemos ver aquí todo el camino que le falta aunque es poquito recorrer a Ethereum lo vimos con Binance Coin lo estamos viendo con ADA que le falta recorrer a los precios para alcanzar sus medias móviles de los 20 días aunque Bitcoin ya haya alcanzado sus medias móviles me está diciendo que podíamos tener a lo mejor el día de mañana o a lo largo de las siguientes horas otro movimiento bajista nada más para ahora sí ir a tocar esas medias móviles y buscar esa entrada que nos pueda catapultar al alza se dan cuenta ya tengo tres gráficos después de analizar por completo a Bitcoin tengo información me voy a los demás gráficos y comienzo a ver esas sinergias comienzo a ver cositas y siempre hay que tenerlas agregadas a nuestro análisis entonces de momento Ethereum si aunque me está dejando una mecha yo no te meto nada hasta que llegues allá bajito de los 3243 para buscar ahora sí ese movimiento que no sólo rompa esta media móvil sino que te catapulte más arriba bien entonces prácticamente este movimiento y este análisis que estoy haciendo en Ethereum lo vamos a encontrar en el resto de los mercados por ahí tenemos unos movimientos vean lo mismo este es Oasis Network y como puedan ver en Oasis Network también tenemos media móvil de los 100 días fuerte rechazo lo podemos ver primero hizo una mecha después intentó volver a subir y no le alcanzó la gasolina Oasis Network y al final si quieres agregar esa posición que ustedes saben que yo llevo mucho Oasis Network desde la zona de los 0.20 bueno tienes que esperar aquí a la zona de los 0.27 donde puse esa marca roja ahí aproximadamente a esperar a Oasis Network bien bien y nada chicos espero que este análisis del mercado les sirva al final saben que tenemos una entrada en Bitcoin se puede intentar trabajar pero sería mejor no confiarse y esperar y estar más seguros al día de mañana recuerden la operación que yo llevaba en Bitcoin ya está completamente fuera me hubiera gustado incluso sacarla ahí en la zona de 44 con con 22 pero al final la termine sacando en 44 con 73 y bueno cosas que hace el mercado hay que estar acostumbrados que a veces el mercado no nos va a dar el movimiento tal cual nosotros lo esperamos sino que va a ser lo que quiera ok entonces nada espero que les ayude mucho este análisis un saludo